¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! Aparece Davinson Sánchez, la torre del Cauca que apareció ahí para meter el testazo. El hombre del Tottenham sumando goles. En menos de 15 minutos lo gana Colombia 1-0. Se rompió el hielo y lo comenta José Lito Amado en Dealsports. Bueno, dijimos que era un pecado capital el de Piri de haber cometido esa infracción ahí. De cabeza para Juanfer, Juanfer la pica, a ver si parte habilitado o no. No, está en posición la adelantada. La maquinita, Borré. Opa, cuidado con este roto de Lucumí. Está salido Pina. Le entró mal a la pelota también. Que venga al centro de Mojica. A ver, lindo centro. Ha pasado. Se mete en el área Juanfer para la derecha metiendo un centro pasado. A ver, de cabeza. Pasaba de largo Borré. Otra recuperación. Cuidado que viene Ortiz con el remate de Ojeda. La cabeza. Muñoz. Era Borré quien ganaba de cabeza. ¡Ojo que le queda el remate! A Villa Santi. Para Muñoz. Le queda Baloyes con un centro. ¡Oh, la pelota en la línea! Se la sacan. Pensé que dormía en las redes el cabezazo de Yonarias. Pasa Derlis del arco. Y él y Matías Rojas buscando el arco. Era buena, interesante. Tiene un teledirigido en esa zurda. Cubas, Cubas que hace el cambio de frente. Cuidado que viene el pecho. La situación nos pina. Cal se la negó. Se la entregan al medio. A ver que viene el remate. Yonarias. Con esa zurda entregando para Baloyes. Metanla adentro. A ver, centro que viene para Borré. De volea, Borré. El comandante dice rompa en filas. Matías. Cuidado. Entregando el balón atrás. ¡El tiro! Me parece que darle el vertical en la base. El vertical o la saca Ospina. La más difícil que tuvo exigido. Al golero colombiano. El remate de Ferreira. ¡Acá está Borré! Borré para el segundo. Se viene el comandante. ¡Borré! ¡Palo! En el vertical estrella la pelota. El delantero colombiano. Era el segundo. Era el segundo cafetero. Derlich con el amague. Viene Medina. Sí. Levanta la mirada. Y afuera está para Muñoz. Que puede meter el centro. Muñoz. Segundo. ¡Palo! ¡Falcao! Gol. 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 De Colombia. El tigre Radamel. En la jungla. Sí. Es el rey. De cabeza. La primera que toca. Y la manda a guardar. Abriendo la pelota para Muñoz. Allí está el goleador histórico de la selección. Diciendo que Colombia gana tranquilo. Dos a cero ante Paraguay. Falcao es Falcao. Calca y linda figura Carrascal. Balón para el remate. Salvador Silva. Llegaba Arias hacia la carrera. Casi apareciendo actor de reparto. Después de la gran jugada de Fabra. Entregando para Carrascal. No pudo Falcao. Y la salvada de Anthony Silva. Hola amigos. Este es Rodrigo Daniel Flores Arce. Así sería el once titular. Que mandaría Néstor Lorenzo ante Paraguay. Por el partido amistoso internacional 2022. Con Ospin en el arco. Muñoz, Sánchez, Locumi y Mujica. En la primera línea. En el medio campo arrancaría Tuesta. Lerma. Más arriba Arias. Quintero y Valoyes. Y en el ataque estaría solo Rafael Santos Borré. Por su lado el equipo del técnico Guillermo Geloto. Comenzaría con Silva en el arco. González, Gómez, Paltés y Píriz. Conformarían la línea defensiva. En el medio campo estaría Ojeda. Cubas y Villasanti. Y en el ataque tendríamos a González. Ferreria y Rojas. Cabe resaltar que este partido se jugará. El 19 de noviembre a las 8 y 20 de la noche. Hora de Colombia. Y 10 y 20 de la noche. Hora de Paraguay. Si te gustó el video apóyame con un like. Suscríbete activando la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!